Algo que me duele, que quedó por fuera con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo el plan electoral B o el plan B de reforma electoral, es el voto de los mexicanos en el exterior. No sé si usted lo sepa, pero sin censura nace en Estados Unidos. Mi experiencia migrante me lleva a seguir insistiendo en que se haga más fácil el voto de los mexicanos desde el extranjero, que muchas veces no pueden sacar su credencial para votar. A mí me emocionaba el hecho de que se hablaba de votar con la matrícula consular o el pasaporte, votar en los consulados. Sé que el presidente también está comprometido con eso. ¿Hay algún compromiso de Guadalupe Tadej, consejera presidente del INE, para mover este tema? El presidente ha dicho que sí hay voluntad. Yo le pregunto, ¿los mexicanos en el extranjero pueden tener esperanzas? Todavía hay tiempito. No sé si sea el suficiente para que no tengan que mandar sus paquetes a direcciones que muchas veces están equivocadas. Ya ve el fiasco del pasado proceso. ¿Dónde queda? ¿Quedará o dónde queda el compromiso con los héroes y heroínas que viven y trabajan en el extranjero Guadalupe Tanej? Mira, Vicente, yo creo que estás poniendo el punto en un tema bastante sensible, porque, como dicen, se van de México, pero México no se va de su vida. De los que están en otro país residiendo, buscando mejores niveles de vida, en algunos casos, en la mayoría de los casos, otros mejorar niveles académicos, otros niveles laborales. Pero lo cierto es que México no sale de nuestros corazones cuando estamos fuera de aquí. Y ahí sí hago un reconocimiento a todos ellos. Pero es un tema, fíjate, yo vine a hacer el proyecto del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Me tocó estar en las aduanas intentando credencializar a todos los paisanos en épocas de Semana Santa y en épocas decembrinas, que es cuando acuden en gran mayoría a nuestro país de regreso a ver a sus familiares. Ha transitado a pasos agigantados este proyecto. Justo el día de hoy estábamos en una reunión viendo qué hacer para avanzar en ese tema. Es un tema sensible. Creo que no me puedo adelantar a una decisión en donde participan los partidos políticos en su conjunto, pero vamos caminando para ampliar. Pero una cosa sí te puedo decir. Reconocemos, reconocimos el día de hoy que había que tener una claridad de todos los medios de comunicación que tienen impacto, cobertura, más allá de nuestras fronteras. Fundamentalmente en Estados Unidos, que es donde tenemos el mayor porcentaje de inscritos de residentes en el extranjero. Y una vez que tengamos ese listado, ahí tendremos que tener prioridad con estos programas. Si tú dices que este programa y que así es y lo constato llega a Estados Unidos en mayor medida, aquí nos tendrás, esperemos, promocionando estos proyectos y esta oportunidad para crecernos en votación desde el extranjero. Eso sí lo estamos haciendo. No podemos bajar los brazos y sentirnos derrotados. No todo está dicho. No estamos caminando, no vamos caminando. Estamos en la mesa trabajando este proyecto con los partidos políticos porque ellos forman parte en una estructura que se llama Registro Federal de Electores, en donde se define la lista nominal, padrón y voto de los mexicanos residentes en el extranjero y en la otra parte también, en la parte del colegiado. Es que yo lo que espero es que se tomen en cuenta todos de alguna manera, porque sí, yo aplaudo estos esfuerzos de cuando pasan los paisanos de regreso, pero los que no tienen papeles, que no pueden venir a México. Esos son los que más me mueven y me conmueven porque a pesar de que saben que no pueden regresar a disfrutar del sueño mexicano, siguen comprometidos, siguen con ganas de participar. No sé, me emociona lo que me dice Guadalupe. Y si lo vamos a tomar en cuenta, es un trabajo que ya se está haciendo. No está definido como en el proceso electoral anterior. Ya dimos unos pasos adelante hoy con Edomex y Coahuila. Pusimos sedes en las sedes consulares, pusimos una casilla electrónica en donde podías ir a votar de manera electrónica, presencial. La otra la puedes hacer en el mecanismo de votación electrónica y el otro lo puedes hacer en el postal. Esa parte sí está avanzando. Ya hicimos un análisis de lo que ahí pasó y tenemos historias que, como dices tú, hay que poner por enfrente. Gente que llega con la emoción de votar y se da cuenta que no está en una lista, porque te tienes que registrar en la lista para emitir tu voto, pero trae su credencial. Gente que llega y trae su credencial sacada en territorio nacional y, pero allá solamente pueden votar los que la sacaron y tramitaron, recibieron y confirmaron su recepción desde territorio extranjero. Todos esos temas ya están siendo trabajados. Gracias. Gracias. Gracias.